Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. La segunda semana de octubre del 2019, la tripulación de la estación realizó dos caminatas espaciales como parte de un maratón de tareas extravehiculares para mejorar la estación espacial. El domingo 6 de octubre, los astronautas de NASA, Christina Cook y Andrew Morgan, hicieron equipo y se aventuraron al exterior a través de la exclusa Quest para una caminata espacial de 7 horas y un minuto. El par de caminantes espaciales dieron inicio a una ronda de mejoras a las baterías externas de la estación, intercambiando las de níquel hidrógeno con nuevas de iones de litio. Trabajando en el entramado P6 en el extremo de la estación, el dúo de caminantes espaciales retiró tres de las viejas baterías de níquel, instaló dos nuevas de iones de litio e integró un adaptador a una de las nuevas baterías. Cook y Morgan salieron de la estación también el viernes 11 de octubre del 2019 para continuar cambiando las baterías en el entramado P6. En esta actividad extravehicular, o EVA por sus siglas en inglés, Morgan estuvo en el rol EB1 y fue el líder de los dos mientras instalaban más baterías de iones de litio y sus adaptadores. Mientras reubicaban las viejas baterías de níquel para almacenamiento o desecho. Hay tres caminatas espaciales más programadas durante el mes de octubre del 2019 para completar el trabajo de mejoramiento de energía. Puedes conectarte el 16 de octubre del 2019 a las 6.30 am Tiempo del Este a NASA TV para ver a los astronautas de NASA Andrew Morgan y Jessica Meir hacer equipo para la siguiente actividad extravehicular planeada. Y la pregunta de esta ocasión viene de Paula Vargas. ¿Quién quiere saber si hay responsabilidades especiales al ser EV1 o EV2? Normalmente EV1 se le asigna al tripulante más experimentado. EV1 opera el EV o escotilla extravehicular, mientras que EV2 opera el ensamblaje de interfaz umbilical, o UIA por sus siglas en inglés, que es la interfaz entre la esclusa de aire y los trajes espaciales. Cuando se realizan múltiples caminatas espaciales como estas, la tripulación intercambia los roles para que los integrantes obtengan experiencia abriendo la escotilla EV. Sigue enviando tus preguntas con el hashtag Espacio a Tierra. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!